¿Por qué casi todos los problemas que hay en mi vida actualmente se pueden resolver con dos cosas? Dinero y tomando más agua. Porque ninguna de las dos en este momento las sé hacer bien. Hacer mucho dinero todavía no lo sé hacer. O sea, hago dinero, sí. Vivo bien, estoy agradecida, hago lo que quiero. Increíble. Pero podría hacer más dinero, pero no sé hacerlo. Ahora la gente, o sea, NFTs, Bitcoin, bueno, criptomonedas. Decir Bitcoin es un poco 2016. Criptomonedas, no lo sé hacer, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Quiero dinero, quiero más, quiero poder hacerlo fácil, quiero simplemente no hacer muchas cosas en mi vida. Pero quiero ser heredera, eso es lo que yo quiero, ser heredera. Mira, yo con que tuviese una persona que yo sé que me quiere así tanto, que cuando se vaya me deja todo. Yo estaría muy tranquila porque tú solamente sabes que tienes que vivir el día a día hasta que esta persona fallezca y te deja lo que deja todo porque eres un heredero. Yo quiero ser heredera, eso es lo que quiero yo en la vida. Y quisiera poder tomar más agua, pero no puedo porque no me gusta el agua. Esto es una cosa que yo no he dicho en público porque me da pena, porque en los círculos sociales en los que me desenvuelvo, la gente toma mucha agua. La gente es de las que dice, yo me tomo dos litros al día. No lo puedo hacer, no me gusta el agua. O sea, yo tomo agua si tengo mucha sed, si me quiero tomar una pastilla o si estoy en un lugar donde así hace calor, yo voy a tomar mucha agua. Pero hace frío en la Ciudad de México, yo lo que quiero es tomar café todo el día. Yo quiero tomar café todo el día, estar así con una tacita de café. Eso es lo que quiero yo. Coño, si tomara más agua, mi piel estaría más bonita. Tengo la piel seca, podría tenerla un poco más bonita. No tuviese tanta celulitis. Bueno, celulitis está bien, la verdad es que no me afecta tanto. Pero digo, dicen que si tomas mucha agua no se ve tanta la celulitis. Tanto. Si tomas más agua, vas al baño. Hay muchos beneficios de tomar agua. No lo logro. Me pongo alarmas, lleno la jarra. No, no hay manera. Café todo el día. Todo el día el café. Y es un problema porque yo tengo una cafetera en mi casa, pero me gusta el ritual de ir a tomar café a lugares. Me gusta, me gusta llegar, como que pararme en estos cafés, que el café está muy caro. O sea, es un café que tú, en tu sano juicio, tú sabes que ese café no cuesta tanto. Pero tú lo pagas porque estás ahí, porque estás en tu cafecito. Olvídate de Starbucks. Starbucks un poco, ya, muy normie. Pero donde yo vivo, en la Ciudad de México, hay muchos cafecitos donde la gente va. Si ves que hago silencios, por cierto, si estás escuchando esto, y lo estás escuchando desde Spotify o Apple Podcast, y ves que hago silencios, ¿qué tú dices? Pero porque es porque estoy haciendo un gesto. Estoy haciendo un gesto. Entonces, bueno, vete a YouTube. Ajá. Entonces, el ritual de ir al cafecito, y entonces pedirlo, y jugar, porque hay gente que va al café y siempre pide lo mismo, y me parece súper válido. Pero yo, yo, y yo soy esa persona, de hecho, yo soy esa persona. Pero desde hace unos meses para acá, estoy, me lanzo, me pongo espontánea, y voy al cafecito y digo, ¿tienes vainilla? Sí, endulzamelo con vainilla. Y es otra cosa, porque yo en mi casa no tengo vainilla, ¿sabes? Entonces, es la cosa, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el problema con tomar café en cafeteras caras? El dinero. Entonces, se dan cuenta, todo es un ciclo. Todo es un ciclo. El dinero. A mí me parece que está muy bien. O sea, obviamente todos somos víctimas del capitalismo. Estoy eruptando, en silencio, perdónenme. Yo no sé eruptar. No puedo sacar un erupto de mi cuerpo, no lo sé hacer. Entonces, soy como un niñito que le duele algo, le molesta algo, y no sabe qué es, pero, y es un erupto. Entonces, ya lo saqué. Entonces, nada, ¿qué te estaba diciendo del dinero? He reflexionado eso. Me gustaría tener un poco más de dinero. Pero también me doy cuenta que vivo bien, estoy tranquila. Entonces, a veces me digo, ¿sí necesitas más? ¿O simplemente es avaricia? Además, yo uso mucho TikTok. No sé si tú que estás escuchando esto, eres como la persona, eres un tiktokero fantasma, que es como la gente que no sube contenido, pero está todo el día en la aplicación. Yo fui a esa persona hasta cero mucho. Mucho TikTok, porque además TikTok tiene algo que es que te lanza muchas cosas, si te interesan muchas cosas, todas te las lanzan, entonces es muy adictivo. A mí me gusta mucho el diseño de interiores, me gusta mucho la ropa, me gusta mucho Pinterest, y TikTok te hace sentir que todas esas cosas son fáciles de tener, porque hay gente que las puede hacer con sus manos, porque hay gente que pasa todos los días de su vida en tiendas de segunda mano y en garage sales, y tú dices, claro, claro que yo también puedo tener una casa así de bella, claro que yo puedo tener esa rutina de skin care, claro que yo me puedo hacer ese moño, ese chongo, claro que me puedo poner unas joyitas. Entonces vives como en quiero cumplir con las expectativas del iesthetic del TikTok, pero para eso necesitas money. Entonces, amigas, deposítenme, así, ya, ¿ustedes me quieran hacer feliz? Háganme una transferencia. Lo que usted pueda aportar, como dicen en la calle, con lo que usted pueda aportar, 20 pesos, 150, mil, lo que usted pueda aportar. Te digo una cosa, si tú alguna vez me ves por la calle así, cabizbaja a las 8 y media de la mañana, paseando mi perra, es a la hora que lo paseo, porque es a la hora que él quiere bajar a hacer pipí, si no se me da por ahí. Así cabizbaja y tú dices, ¿qué le pasará a esta joven, a esta joven muchacha? ¿Qué le pasará? Si tú te preguntas eso cuando me ves en la calle, y me quieres hacer más feliz, pregúntame, ¿cuál es tu número de cuenta? Ya, se me acaban los problemas. Uy no, qué felicidad cuando me llega una transferencia bancaria, que no estoy esperando. Mucha felicidad, porque yo no soy el tipo de persona que, se olvida que le tienen que pagar. A mí no se me olvida, a mí no se me olvida. Yo siempre sé cuánto me debe la gente. Si tú me das dinero, yo me voy a acordar. Entonces, cuando a mí me llega una transferencia bancaria, y veo el monto, yo digo, claro, eso es de esto. Pero yo tengo amigas, y las envidio muchísimo, que estoy con ellas, y de repente les llega la transferencia del banco, la notificación del banco, que uno identifica cuál es. Porque además la notificación del banco sí suena. Ninguna notificación suena, pero la del banco siempre suena. hasta cuando te lo quitan también, te quitan el dinero. O sea, cuando lo gastas, es mi punto, cuando lo gastas. Y yo tengo amigas que reciben la transferencia de banco, y es como, ay, verdad, se me había olvidado, ay, ¿de qué será esto? Ay, ¿de qué será? Y entonces mandan un mensaje, ¿no? Oye, no sé quién cita, tú me depositaste, es que me llegó un dinero que no estaba, que con el que, ¿quién vive así? ¿Qué es ese privilegio? Esa gente asalariada, o sea, esa gente que tiene 15 y último. Pero uno, el freelance, uno siempre sabe cuánto le deben, porque uno está, coño, esperando eso para pagar la renta. No sean así, si ustedes van a tomarse un café con un freelance, primero que nada, invítenselo. Y segundo que nada, si les llega una transferencia de la nada, no digan que no estaban esperándolo, digan, ah, sí, claro, me pagaron este trabajo de plomería, lo que sea, cualquier vaina. Pero no hagan eso, que da envidia, amigas, da envidia, la envidia es muy fea. Yo la verdad es que muy pocas veces siento envidia, pero eso sí me da un poquito, o sea, esa, ese desentendimiento del dinero, me da envidia. Uf. Pero bueno, ese no es el punto. ¿Por qué, porque hay que tomar tanta agua? No estoy de acuerdo. Creo que hay que ser un poco más reales y darnos cuenta que no todo el mundo puede ir por la vida con un pote de agua de este tamaño, de dos litros, porque además la gente que toma mucha agua siempre anda con eso encima. Y yo me pregunto, ¿tú no tomas transporte público? ¿Tú no andas en bici? O tú siempre tienes mochila. Eso sí, eso sí puede ser. La gente que siempre tiene potes de agua grandes, termos de agua grandes, siempre tiene mochila. A mí no me quedan bien las mochilas. Yo soy pequeña y siempre parece que no me veo bien. No me gusta la mochila. Yo prefiero andar con mi carterita, con mi bolsita, con mi fanny pack, con mi... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? ¿El que es así que nos ponemos? Riñón. Riñonera. Riñón, no. Nosotros tenemos otro nombre. Koala. Entonces no puedo cargar un pote de dos litros. ¿Cómo están? Bienvenides. Esto es Atentamente Poli. Después de haber hecho una intro acerca de las cosas que me atormentan en este momento, que son el dinero, tomar tanto café, no tomar agua y las transferencias bancarias. Y bueno, eso va a ser esto. Una serie de reflexiones acerca de la vida, de las vivencias. No, mentira. De... En realidad no. O sea, a ver, te explico. Esta historia comienza el 31 de diciembre. Pésimo acento. Mejor así. Esta historia comienza el 31 de diciembre del año 2021. Una Paula Díaz estaba en su ciudad natal en Caracas y se preguntaba qué iba a pasar ahora en este nuevo año, en este 2022. ¿Qué vas... Yo me decía ¿qué vas a hacer tú este año? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no estás haciendo? Decía más bien. Esa era la verdadera pregunta. ¿Qué no estás haciendo? Y lo que no estaba haciendo es hacer contenido. Estoy haciendo Reels, estoy haciendo TikTok, estoy haciendo algo en YouTube. No estoy haciendo un coño. puro consumir, puro yo, 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 y nada, dar, dar, dar. Y dije, bueno, ajá. Este año voy a hacer, 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 hacer. Y la verdad es que tenía mucho tiempo queriendo estar en YouTube, pero me daba mucho, 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 me daba mucho miedo que no saliera bonito, que no se viera bien. ¿Qué vas a decir? ¿Vas a estar sola? ¿Qué angustia? Es como grabar una nota de voz eterna de 20 minutos ahí, pero con equipos que cuestan más que tu iPhone. Entonces, eran mucho miedo, muchas angustias. Y muchas angustias de que la gente lo vea y diga, coño, tanta gente que hace las cosas bien y tú lo vas a venir a hacer mal. Y luego dije, no, no, me voy a seguir autosaboteando por el miedo a que no me salga bien. No me va a salir bien, me va a salir X. A la primera, después va a estar mejor. ¿No? Y entonces nada, entonces aquí estamos en este espacio que se llama Atentamente Poli, que es mi canal de YouTube, donde voy a estar subiendo cosas, donde voy a estar hablando, donde voy a estar entrevistando personas que opinan muy parecido a mí o no, porque así siempre opinan parecido a mí porque a mí me gusta cuando la gente y yo coincidimos en cosas. Una vez me caía muy bien una persona y luego vi que le gustaba mucho leer Jordan Peterson y dije, esto es un poco red flag y en efecto a los seis meses me di cuenta que estaba un poco loquis y ya no somos amigues. Pero, en general, me gusta ser amigo de personas con las que coincido o con las que no coincido tanto, pero que por lo menos me puedo comunicar efectivamente. Y aquí van a estar esas personas, pero más que todo voy a estar principalmente voy a estar yo porque este es mi espacio. Y si llegaste aquí sin saber quién soy, mucho gusto. Hola, mi nombre es Paula Díaz pero me dicen Poli, Poli Díaz. Este es mi podcast slash canal de YouTube slash portafolio slash lugar para opinar. Pleno 2022 y yo no tenía canal de YouTube. ¿Por qué? Por floja, por procrastinadora, por tonta, por miedo a que la gente diga, esta es una estúpida. Siempre va a haber alguien que va a pensar que uno es un estúpido. Siempre. Por más inteligente que seas. Yo creo que hay personas que son muy inteligentes y lo han demostrado y yo creo que son unas estúpidas. ¿Por qué la gente no va a pensar que yo soy una estúpida? Alguien lo va a pensar. No me lo digan porque me hace sentir triste, pero alguien lo va a pensar. Este, y nada, año 2022, la señora no tenía, la señora ergo, yo no tenía canal de YouTube. Dije, lo va a sacar. Aquí estamos. Hablé con una amiga que se llama Claudia de Lima. Te mando un abrazo, Claudia. Ella no va a ver este podcast porque ella no creo que vea las cosas que yo hago. Claudia hizo toda la parte gráfica de mi podcast. Por supuesto que puse a trabajar a mi a mi pareja de a gratis para poder sacar esto bonito. Estamos en mi casa, estamos en mi estudio, por ahí está mi perro. Pero bueno, entre otros temas, hoy es mi cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños número 26 y decidí sacar esto el día de mi cumpleaños primeramente porque me parece súper romántico empezar un proyecto el día que comienza un año más de mi vida porque quiere decir a ver, ¿cómo voy a estar yo con respecto a esto en un año a partir de ahora? Yo siempre que cumplo años hago la reflexión. ¿Dónde estaba yo hace un año? ¿Quién era? ¿Qué pensaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Quiénes eran mis amigos? ¿Qué quería yo en ese momento? ¿Qué no había hecho? ¿Qué sí había hecho? ¿Qué no volvería a hacer? Yo me hago esas preguntas porque sí pienso a veces que uno deja de hacer cosas por miedo a que a los demás no les gusten y al final siempre va a haber alguien que le va a gustar? Siempre va a haber alguien que le va a gustar lo que tú haces. Entonces, nada, te quería decir eso porque por eso decidí hacer esto el día de mi cumpleaños para dejar algo acá en este plano que me haga sentir bien, que me haga sentir como que sirvo para algo o no, pero al menos estoy haciendo algo y bueno, para ver cómo está esto en mi próximo año de vida. Capaz está muerto, capaz está increíble, capaz está igual. No creo, pero capaz. Dicho esto, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí en este primer episodio de Atentamente Poli, gracias por tu tiempo, por tu energía, por pagar estas plataformas que consumimos o si no las pagas y las está pagando alguien más, pues muy bien. Felicidades. Te quiero mucho. Atentamente, Poli. 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 Poli.